Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy es el último día del año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan En el principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba con Dios, más aún, era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios y todo lo que hizo Dios por medio de ella, y sin ella nada hizo de cuanto existe. En la Palabra había vida, y esa vida ha sido la luz de los hombres. Luz que sigue brillando en las tinieblas, ya que las tinieblas no pudieron eclipsarla. Enviado de parte de Dios vino un hombre que se llamaba Juan. Vino para ser testigo, para dar testimonio de la luz, para llevarlos a todos a creer. Él mismo no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La verdadera luz era la Palabra que al venir a este mundo, iluminaría toda la humanidad. Estaba en el mundo, un mundo que por medio de ella hizo Dios, pero el mundo no quiso saber nada de ella. Vino a su propia casa, y los de su casa no la recibieron. Pero hubo algunos que la recibieron, y a ellos por creer y confesar su nombre, les concedió la gracia de ser hijos de Dios. No como nacen los seres humanos, ni por voluntad natural y humana, sino porque Dios les da la vida. La Palabra se hizo carne, y se estableció entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria, la gloria que recibe del Padre por ser Hijo único, lleno de la gracia y la verdad. De él dio testimonio Juan cuando, en voz alta, declaró. A él me refería cuando dije que después de mí vendría uno, que por existir antes que yo, está por encima de mí. De su plenitud todos hemos recibido un don por otro don, pues por Moisés recibimos el don de la ley, y por Jesucristo recibimos la gracia de la verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que es Dios, y goza de la intimidad del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanas y hermanos muy queridos en el Señor? Llegamos a la conclusión de este año. Un año lleno de gracias y de bendiciones. Un año con fatigas y sudores. Es decir, estamos vivos. Si no fuera así, entonces, la rutina y la monotonía habrían agotado nuestra existencia, y nosotros no seríamos. Todo lo contrario, a lo largo de estos días, de estos meses, y de este año, hemos sentido la presencia del Señor en cada instante, en cada momento. Y de qué manera. Extraordinario el Señor. Doy gracias junto a quien me está siguiendo, me está oyendo. Y elevo la acción de gracias al Señor por el regalo de esta tierra tan hermosa que nos ha dado. Darle gracias al Señor en este último día del año, por el sol esplendoroso que no nos ha faltado, por la lluvia que empapa la tierra, que nos refresca la mañana, y que alimenta nuestro cuerpo. Darle gracias al Señor por esta tierra tan bella que nos ha dado, por los hombres y mujeres que la habitan, por los ríos y los valles, por las montañas y las llanuras. Darle gracias al Señor por los rostros de los niños, tiernos, inocentes, y darle gracias al Señor por los rostros de los ancianos, vejados y gastados. Quiero darle gracias al Señor en nombre de todos los oyentes, por mi familia, por la tuya. Darle gracias al Señor por el esposo y por la esposa, por los hijos y los nietos, y también por los abuelos. Y darle gracias al Señor por los vecinos. Algunos los hemos visto más de continuo, otros pocas veces. No vivimos solos, estamos junto a ellos. Y quiero darle gracias al Señor también por la naturaleza que nos rodea, en medio de flores y de frutos, de cosechas abundantes y también de áridas tierras. En fin, Señor, por todo esto, quiero terminar este año con una plegaria de acción de gracias, alabándote y bendiciéndote. Gracias ante todo, Señor, por el regalo de la fe, por la ilusión de la esperanza. Pero ante todo, Señor, darte gracias por este corazón que se estalla lleno de amor, por ese corazón amoroso de todos los oyentes. Permítenos, Señor, abrazarnos esta noche, conocidos y desconocidos, para decirnos unos a otros bendiciones y feliz año para todos. Amén. Gracias, queridos amigos y amigas, por habernos acompañado durante este año. Los invitamos para que recibamos el año nuevo unidos como hermanos con todo el pueblo de Dios, esperando con ansias la venida final de Cristo Jesús, cuando todos nos reunamos en la plenitud de su amor y su verdad. Oremos unos por otros, perdonémonos las faltas cometidas, démonos el abrazo de la paz y esperemos con amor el año que se aproxima. ¡Feliz día, queridos amigos!